Ya estamos listos y preparados, el licenciado Abel Campirano Marín, ya está listo con nosotros porque nos vamos a arrendamientos, contrato de arrendamiento. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ceci, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Riva Corazones. Efectivamente, el tema del arrendamiento es un tema muy extenso, nos llevó buena parte del programa de la semana pasada. Este programa y el de la próxima, porque de verdad son muchos, muchos tópicos que tenemos que acotar respecto de este tema del contrato de arrendamiento, que recordemos que es un contrato por virtud de cual una persona que se llama arrendador transfiere el uso de un bien a otra persona que se llama arrendatario o inquilino, quien se obliga a pagar una suma determinada de dinero por concepto de renta. Y aquí vamos a tocar en este programa cuatro puntos muy importantes en relación con esto de las rentas. En primer lugar, la renta, ¿quién la fija o quién la acuerda? La acuerdan las partes, los dos se ponen de acuerdo en el monto y en la época de la renta. Hay personas que prefieren que se les pague la renta por mensualidades, otras por cuatrimestralidades y otras por semestralidades. En realidad, la ley no establece que se paguen o diaria o por mes o por 15 días. Simplemente el pago de la renta y ya es la conveniencia de las partes la que venga a determinar si se paga cada mes o cada seis meses o inclusive cada año. El arrendatario tiene la obligación de pagar la renta en el día que se le señala y normalmente tienen hasta 10 días de plazo de gracia para poder pagar la renta sin que les cobren ninguna penalidad. Esto es importante que la gente lo sepa porque hay personas que dicen, híjole, a mí se me vence mi renta el día último y si no pago al día siguiente ya me cobran multa. La misma ley establece que tienen hasta 10 días de plazo como un término de gracia. Pero lo importante es pagar la renta a tiempo. Si no se paga a tiempo en los contratos de arrendamiento se establece lo que se llama la cápsula penal, que son intereses que se deben de pagar por la renta. Si no se paga la renta a tiempo y sucede que se juntan dos o más mensualidades, entonces el arrendador puede válidamente pedirle al inquilino que desocupe el inmueble y legalmente está bien hecho. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley y normalmente se establece en los contratos. Por su parte, el arrendador cuando le pagan la renta tiene la obligación de expedir los recibos de renta. Hay personas que por darle la vuelta al pago de los impuestos o por distintas razones no expiden recibos. El arrendatario, ¿cómo le haría para justificar que está pagando la renta? Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, murió el arrendador, va uno con la esposa, es decir, la viuda o con los hijos y les dice Oye, aquí está la renta. No, pues no te puedo dar el recibo porque ya ves mi compañía y te está rato. Pero pues así estamos bien. No, 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 no. Yo te estoy entregando dinero, necesito un recibo. Si no le dan un recibo, entonces se tiene que hacer un procedimiento que se llama consignación, que la gente normalmente lo identifica como el depósito de rentas en el juzgado. Es un procedimiento al cual me voy a referir en el próximo programa con mayor detenimiento, pero por ahora quiero decirles que lo que había en el inquilino sería depositar la renta en un juzgado civil para que sea el juez el que determine el tiempo y a quién se le va a entregar el monto de la renta. También otra cuestión importante que tocar es en relación con las mejoras útiles de Cidio Ornato. Hay personas que dicen, oye, yo quiero ponerle aquí otro cuartito a la casa o quiero cambiar de la cocina, etc. Hay que pedir siempre la autorización del arrendador. No podemos hacerle movimientos a la finca si no tenemos el permiso previo y por escrito. Y todos los cambios que se le hagan quedan a beneficio del dueño, César. Porque no hay personas que dicen, oye, yo le puse la cocina, me la voy a llevar. No, pues aquí se queda, porque queda el beneficio del dueño. También hay que establecerlo en el contrato. Y finalmente, las reparaciones del inmueble. También es un foco de problemas entre los inquilinos y los arrendadores. Porque a veces le hablan a uno los inquilinos, oiga, el boiler ya se apagó, el boiler se descompuso. Tenemos fuga en los lavabos, en el WC, etc., etc. ¿Quién tiene que hacer las reparaciones? Las reparaciones de menor cuantía las hace el inquilino. Ya cuando son de mayor cuantía las tienen que hacer o por las dos partes o el propietario. ¿Y cuál sería el parámetro para fijar si es de menor o de mayor cuantía? En términos generales, una reparación de menor cuantía son las que no pasan de los 3.000 pesos. Los que pasan de 3.000 pesos ya son consideradas de mayor cuantía. Y si necesitan que estén los dos de acuerdo, o en que los pague el arrendador, el dueño del inmueble, o que los paguen entre los dos. Y el último punto a tratar es el de los arrendamientos sin contrato. ¿Qué pasa si no hacemos un contrato de arrendamiento? Lo hacemos nada más, observan, no tiene ninguna validez. Lo platicamos la vez pasada, el contrato tiene que ser por escrito. Si usted está arrendando una finca y no tiene contrato, entonces es importante que se ponga de acuerdo con el inquilino, o si usted es el inquilino, con el dueño, para que le den un contrato de arrendamiento. Porque si no está en una situación muy riesgosa para las partes. Los contratos los tienen que hacer forzosamente cuando se inicia el arrendamiento. Y como un obsequio particular, y créanme lo que es significativo, Ceci, para todas las personas que nos están escuchando aquí en tu programa de Arriba en Corazones. En esta semana, si alguien quiere o va a hacer un contrato de arrendamiento, nosotros les vamos a ofrecer el 50% de descuento de lo que cobramos. Cobramos normalmente 3.000 pesos por hacer un contrato. Le cobraríamos la mitad y le hacemos su contrato de arrendamiento a las personas que sí lo solicitaran y que mencionen que nos escucharon aquí en tu programa. Ese sería el tema o la temática del día de hoy. La semana próxima vamos a continuar con las diligencias de consignación. ¿Y qué pasa cuando el inquilino no se quiere salir de la casa? Con lo cual ya terminaríamos el tema del contrato para por lo pronto dar pautas si tú no tienes inconveniente a las dudas que pudiera haber allá en cabina o de la llamada de nuestro público. A ver, licenciado, voy con participación. La señora González le pregunta, por ejemplo, para darle mantenimiento a la casa de pintura en general, resanes y todo esto, ¿qué no va a cuenta de la renta? No, no va a cuenta de la renta. Esa la tiene que pagar forzosamente el propietario. El propietario tiene que garantizarle al inquilino el uso adecuado del inmueble. Cuando entregan los inmuebles generalmente los entregan pintados, resanados, sin ningún problema y es obligación del inquilino devolverlos exactamente en el mismo buen estado de los que lo recibieron. Y ya todo lo que son los nuevos trabajos de pintura, eso los tiene que pagar forzosamente el dueño. Correcto. Manuel Gómez dice, ¿qué sucede si no se cumple el contrato de arrendamiento? Si no se cumple con el contrato de arrendamiento, se puede dar lugar a un procedimiento judicial que o bien obliga al cumplimiento forzoso o lo recibe. Por ejemplo, si un inquilino no paga la renta, le pudieran embargar bienes, aunque siga rentando, pero para que se pueda garantizar el pago de las rentas. O también el propietario puede pedir la rescisión, es decir, dar por terminado, por concluido el contrato de arrendamiento y tendría como consecuencia, además del pago de las rentas que hubiera cubierto, la desocupación inmediata y puede llegar incluso con la policía a sacarlo. Esas son las consecuencias. Gonzalo Díaz dice, ¿qué le da validez a un contrato de arrendamiento? El hacerlo por escrito, básicamente eso es. Si no lo hacen por escrito, no tiene valor. Claro, hay un procedimiento para darle valor, pero ya se meten en problemas de carácter jurisdiccional. Por eso es importante hacer siempre, aunque sea mínima la renta, un contrato de arrendamiento. Hay contratos muy sencillitos que pueden inclusive comprarlos en las papelerías. Si quieren ya un contrato que esté mucho más completo, pues acudir con un abogado o con un notario. Y ya hicimos ese ofrecimiento al público por parte nuestra. En esta semana, si quieren que nos auxiliemos en la redacción, con mucho gusto. Vámonos con preguntas fuera del tema. Daniel Pérez dice, hola, contratamos a un notario para un documento de inmigración. Él mismo envió unos documentos que tenían errores. Además de que no nos ha contestado más. Esto fue hace cinco meses. ¿Qué podemos hacer? Ah, qué barbaridad. Sí, es un problema serio. Bueno, aquí lo que se puede hacer es presentar, claro, por supuesto, ir con el notario y decirle, oiga, dítenos la pena de presentar una demanda en contra de usted porque tiene responsabilidad como notario. Si el notario sigue sin hacerle caso, entonces tienen que irse a una queja ante el Consejo de Notarios, que es un organismo que depende de alguna manera de todo el notariado de Jalisco y le supone sanciones a los notarios. Y si no les hacen caso, está la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que depende de la Secretaría General de Gobierno. Lo hay en Palacio de Gobierno. Las quejas contra los notarios pueden llegar incluso no solamente a la sancción pecuniaria, es decir, una multa, no sé si, sino los destituyen, les quitan la notaría y los meten a la cárcel. Así que debe irse con mucho tiempo el notario si se equivocó. Bueno, pues todos los podemos equivocar. Que enmiende el error, pero tampoco que, pues que se pase de vivo cobrando por algo que no hizo bien. Exacto. Michael, de Jesús, vio un video de usted sobre la prueba de ADN para juicios. Dice que ella, que su prueba salió positiva, ¿es válida? Que vio un video del ADN. Sí, de, este, sobre los juicios. Ajá. Bueno, todas las pruebas que surgen con el avance tecnológico, como pueden ser los videos, análisis de laboratorio, inclusive grabaciones, todas son admisibles en un procedimiento. Quedan a juicio del juez el determinar su plena validez, pero para que tengan pleno valor necesitan estar apoyados por otras pruebas. Por un solo video no puede establecerse un principio de prueba absoluto. Necesitamos apoyarlo con otras pruebas, como puede ser la testimonial, una confesional, una documental. Porque es muy fácil poder inclusive grabar las voces de las personas, editarlas, y no es realmente lo que ellos dijeron. Por eso deben de tener esas pruebas un soporte adicional. Perfecto. ¿Dónde lo encontramos, licenciado, nuevamente? Estamos a la orden, Pati atiende el teléfono, es el 33-19-59-90-91. 33-19-59-90-91, Ceci. Correcto, que ahí se comuniquen con usted. ¿Algo que desea agregar, licenciado? Pues nada más que cualquier duda que tuvieran, nos la pueden estar dejando en los teléfonos que tenemos, que ustedes ahí los estarán viendo en sus imágenes, y hacemos un banquito de preguntas, y la siguiente semana las podemos ir respondiendo también con mucho gusto, y que se fijen bien antes de firmar lo que están firmando. Que lean, que lean dos veces los documentos, que no les dé pena, ese es su derecho, ese sería el epílogo de mi charla de esta mañana. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado, cuídese mucho, saludos. Igualmente, honor y placer, como siempre, mi querida. Besos y abrazos. Gracias.